Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque es tarde mi alma que jamás debiste tu dudar de mi Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tu, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tu, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo